Desde el fondo del alma Tu espíritu pedimos Y que la tierra reciba El poder de tu espíritu Y que la tierra reciba El poder de tu espíritu Renuévanos Y nueva vida danos Consuelo de un cristiano Inúndanos con tu amor Renuévanos Y nueva vida danos Consuelo de un cristiano Inúndanos con tu amor Y ahora Señor Derrama todo tu amor Bendice a nuestro pueblo Bautizanos con fuego Bendice a nuestro pueblo Bautizanos con fuego Renuévanos Renuévanos Y nueva vida danos Consuelo de un cristiano Consuelo de un cristiano Inúndanos con tu amor Renuévanos Y nueva vida danos Consuelo de un cristiano Consuelo de un cristiano Consuelo de un cristiano Inúndanos con tu amor Enúndanos con tu amor Renuevanos, y nuevas vidas danos, consuelo de un cristiano, y nunca nos inúndanos con tu amor. Renuevanos, y nuevas vidas danos, consuelo de un cristiano, y nunca nos inúndanos con tu amor.